Alexa Dela News, la popular modelo estadounidense, ha logrado hacerse famosa por múltiples razones. Nacida de una actriz y periodista de Hollywood, su presencia siempre ha sido notada por la prensa, que esperaba ver si seguiría los pasos de su madre en el mundo del cine o el periodismo. Sin embargo, Alexa desafió las expectativas y optó por una carrera en el modelaje. Con una fuerte determinación, ha logrado alcanzar el éxito en este campo y se ha consolidado como una figura influyente en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores. Alexa Victoria Dela News nació el 30 de diciembre de 1993, fruto de la unión entre Mirta Dela News, periodista cubana-americana y presentadora de televisión, y el doctor Alejandro Loina. De nacionalidad estadounidense y perteneciente al grupo étnico blanco, Alexa es la única hija conocida de sus padres, quienes lamentablemente se divorciaron cuando ella tenía apenas 4 años. Aunque no se sabe mucho acerca de su infancia, se puede suponer que el divorcio de sus padres, sumado a su condición de hija única y a la fama de su madre, pudo haber tenido un gran impacto en ella. Sin embargo, Alexa ha sabido superar cualquier obstáculo y ha crecido en una época en la que la tecnología y la Internet son una parte esencial de la vida. Fiel a su estilo, Alexa ha registrado su presencia en las redes sociales y ha ganado una enorme cantidad de seguidores gracias a su belleza y su carisma. Además ha sabido aprovechar su influencia en estas plataformas para promocionar marcas y productos, convirtiéndose en una de las modelos más solicitadas en el mercado publicitario. A pesar de su éxito, Alexa ha tenido una vida sentimental algo agitada. Su madre se casó dos veces después del divorcio, mientras que ella misma mantuvo una relación muy publicitada con el cantante Luis Miguel durante dos años. En 2008 se casó con el representante farmacéutico cubano Ulysses Daniel Alonso, pero el matrimonio no duró mucho debido a problemas domésticos. Aunque su vida personal ha sido un tanto tumultuosa, Alexa ha demostrado ser una mujer fuerte y determinada, capaz de enfrentar cualquier desafío que se le presente. Con su belleza natural y su personalidad encantadora, ha conquistado a millones de seguidores en todo el mundo, convirtiéndose en una de las modelos más reconocidas de su generación. En cuanto a sus medidas corporales, Alexa mide 1,57 metros de altura, pesa 54 kilogramos y tiene una figura envidiable con unas medidas de 36-25-36 para busto, cintura y cadera, respectivamente. Además, tiene unos ojos claros castaños y un cabello rubio dorado, que complementan su belleza innata. Con una carrera en constante ascenso y un futuro prometedor por delante, Alexa Dela Nouse continúa inspirando a sus seguidores y demostrando que con determinación y trabajo duro se pueden alcanzar grandes logros. No podemos terminar este vídeo sin pedirte que no olvides darle like al vídeo y dejar un comentario contándonos qué te pareció. Además, si aún no te has suscrito a nuestro canal, no esperes más y hazlo ahora mismo. Así no te perderás de ninguno de nuestros futuros contenidos otras celebridades. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.